Esto no era lo que pensaba ¿Por qué? ¿Por qué? Les enseñaremos cuáles eran los primeros planes de Sakuragi ¡El Mataboscas! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Fukura no pudo contraer! ¡No subí de todo inmediatamente ese genio! ¡No lo mejor de la que basta! ¿A dónde este fondo aprendió a hacer estas técnicas? ¡Hacendo! ¡Encárgate de él! ¡Una clavada! ¡No lo también derrotó a Hacendo! El Ganador ¿Por qué me está pasando esto?